Ya es con pláceme Chica relax, cuéntate como el humo y el gas Cuando suena un ritmo de eco De mujeres yo soy un teco Y declaro que contigo peco Venga todas las que quieran Cualquiera que sea fiera Que me le pueda trepar en el lomo Ya verás nena que yo solo pa' ti te tomo Mestran un poco de rumo con Don Ferri Pa' la acción estoy ready Si ellas quieren de mi Y oye flaca avanza y ataca Y él hace cosas que lo desata Yo te pido celo y mamá melo Si no pones un freno nos vamos un poco de hielo Y una botella de viuda Y necesitarás ayuda Y al otro día tú por la tuya y yo por la mía Luego de tener lo que quería Mujeres Agustín no se desafía Luego de esta noche no me llames Pasan ganerías Y al compláseme Nena venga a bailar y no pares Y al compláseme Mi niña lo que me pide es adiós Y al compláseme Venga a bailar y no pares Y al compláseme Sedúceme con su cuerpo Descontrolate Tomar la tienda de la escena Nena caliente quemas Y hablando de ustedes más de mujeres Las que en la discóbal control lo tienen Claro que es la rubia y la trigueña En vez de a mí se peñan Mujer puertorriqueña al fin Preciosas hay mil Subas en la ring empezó la pelea Tu narga noquea ni crean En la cama sube la marea Yo tengo deseo y yo sé que tú me deseas Y ese cariño te hace 10 besos Es un lindo proceso En tu cuerpo déjame preso Tu figura me deja piezo Y confieso Que no habrá ningún tropiezo Porque tú eres la que me domina Nena fina Por si me sube la adrenalina Eres mi medicina ven la cama Dama Erótico quiero este drama Y al compláseme Nena venga a bailar y no pares Y al compláseme Mi niña es lo que me pide esa acción Y al compláseme Venga a bailar y no pares Y al compláseme Se tuve se me cobre tu cuerpo Y al compláseme Y al compláseme Y al compláseme S wat a bailar y no pares Gracias por ver el video